Y me dice que ya va a venir, me dice. Sigue vivo. Sigue vivo, está moribundo. Sería bueno encontrar una caja de cartón. Y para que sobre. Con una bolsa normal se lo puede agarrar. Porque es dos y no. Bien amigos de Radio 1, muy buenas tardes. Estamos informando desde la calle Carlos Armando Laura. Aquí es donde, bueno, turistas han dejado a este pequeño murciélago. Que podemos apreciar en imágenes. Que se encontraba en medio de esta calle. Y que ahora está moribundo. Es un pequeño murciélago. Que ha llamado la atención de los mismos vecinos del lugar. Y de los turistas. Porque bueno, vamos a abrir la imagen. Aquí hay varios, varios hospedajes. Estamos en una zona céntrica de la ciudad. Está la calle paralela a esta. Es la avenida Pinto. Y estamos viendo en imágenes que la que corta es la calle, la avenida Coronel Mendoza. Estamos a espaldas del centro comercial 28 de julio. Y es aquí donde se ha encontrado este pequeño murciélago que vemos en imágenes. Este pequeño murciélago que está moribundo. Según conocimos nosotros. A través de la información obtenida de los mismos turistas extranjeros de nacionalidad chilena. Este pequeño animal habría estado desde aproximadamente las 10 u 11 de la mañana. 10 u 11 de la mañana. El mismo que incluso por un can fue trasladado hasta esta vereda. Y en circunstancias que el murciélago se encontraba siendo arrastrado. Es que los mismos turistas decidieron trasladarlo al interior de este inmueble. Para que no sea aplastado, pisoteado o agredido por cualquier animal o transeúnte. Es por ello que, como se puede ver en imágenes, aún se mueve. Aún se está moviendo este moribundo murciélago. Que evidentemente debería de tener una protección. Al ser vida silvestre, debería de estar ya aquí personal de la policía del medio ambiente. O personal también de ser forno. Que, bueno, a pesar de que los mismos vecinos han comunicado en horas de la mañana. Reiteramos, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, hasta el momento. No se han apersonado hasta aquí. No sabemos si es que la policía ambiental o si es que la unidad especializada, en este caso el ser for, trabaja el día de hoy. No sabemos si es que trabajan los domingos. Pero, lo cierto es que este animalito necesita la protección adecuada. Precisamente en estos momentos, un trabajador de uno de los hospedajes de la calle Carlos Armando Laura. Está, de alguna manera, protegiéndolo en esta caja de cartón. En vista del frío que ya viene haciendo, ¿no? A esta hora de la tarde, este animal, este murciélago, que está viendo en imágenes, está aún con vida, está moribundo. No sabemos cómo es que ha llegado hasta esta parte de la ciudad, ni por qué no puede alzar el vuelo, ¿no? Solamente se arrastra. Y, evidentemente, situaciones como esta, hacen que se note el trabajo, ¿no? De las autoridades pertinentes, ¿no? Al momento, como volvemos a indicar, han pasado ya varias horas. Realmente son, a ver, 6 a 7 horas que este murciélago se encuentra así, moribundo. Y que, bueno, ni Cerfor, ni la policía, ni el medio ambiente se han acercado hasta aquí, ¿no? Tampoco hemos visto la presencia de algún veterinario ni nada por el estilo, pero las autoridades son las que han debido de llegar primero. Y a pesar de que han pasado más de 6 horas, no han llegado hasta este lugar, ¿no? Estamos viendo a este pequeño animalito que necesita la ayuda correspondiente, ¿no? Es un murciélago bebé, se podría decir, que está desde horas de la mañana, ¿no? Está recibiendo la atención de algunas personas. Pero, evidentemente, reiteramos el llamado al Cerfor y a la policía del medio ambiente, ¿no? No, 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 ten cuidado, no te voy a arreglar. No, 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 no va a tener rabia. No, 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 no. Sabemos nosotros que hay dos tipos de murciélagos, aquellos que comen básicamente frutas y aquellos que chupan sangre, habría que ver también cual de estos dos tipos sería este pequeño murciélago que de forma inexplicable ha aparecido en esta calle Carlos Armando Laura en la organización Vía Cava a espaldas del Centro Comercio el 28 de julio. Ah, en la mañana vino una combia a dejar un poco de fruta acá. Ah, quizás estaba ahí arriba y ahí se habrá caído y después viene la chaca directamente señor. Yo he llamado a la policía, a ser informe, he dicho que una vez me voy a dar en llegar una vez, si es que vienen, porque incluso me he dicho que domingo casi no, es probable que se quedó hasta mañana. No, no voy a poder, todavía tengo que seguir trabajando. Sí, está desde la mañana dice, no está en la vista. ¿Ahí está desde la mañana? Eh, no, recién lo han puesto ahí. Dice que estaba por acá moribundo andando y recién lo han puesto. Pero es que no se me hace por acá. Trepe, ¿no? ¿Qué raro? Y llama bastante la atención, ¿no? La presencia de este animalito silvestre, ¿no? Un murciélago pequeño que no puede alzar el vuelo y que se encuentra moribundo lamentablemente aquí al no ser poder llevado a su hábitat natural, ¿no? Como muchos van comentando a través de las redes sociales, como muchos van comentando, este murciélago, ¿no? No es su hábitat natural estar aquí, ¿no? Pero sí, a los alrededores de la ciudad, en algunos lugares, se ha podido ver, ¿no? Visualizar algunos murciélagos, pero aquí en el cercado de Tacna, donde incluso ha sido maltratado por algunos canes, no es su lugar, ¿no? No es su ecosistema, no es su hábitat natural y es lo hecho de que al pasar ya más de seis horas esté moribundo ante, bueno, la inexistente respuesta del personal policial de medio ambiente y del personal de CERFOR, ¿no? Que no sabemos si por el tan solo hecho de ser domingo no pueden atender esta emergencia, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de un animal silvestre que lamentablemente no viene siendo atendido. Nosotros mismos hemos hecho antes de esta transmisión en vivo, llamado correspondiente, ¿no? A estas instituciones y hemos visto también como incluso algunos vecinos del sector han hecho el llamado también a estas instituciones, no obteniendo respuesta alguna de las mismas. Algunas, en algunas oportunidades no han contestado el teléfono y en otras han indicado no laborar el día de hoy o demorar en atender, ¿no? Ahora, viendo el otro punto que también vienen mencionando ustedes, este murciélago puede transmitir la rabia, ¿no? Ahora que está aquí en medio de la ciudad hay que ver si es que de forma aislada ha llegado aquí o si es que habrían quizás algunos otros rondando quizás por el cercado de la ciudad, ¿no? Pero los murciélagos, sin lugar a dudas, son un peligro potencial para la transmisión de enfermedades como la rabia, ¿no? Que es una enfermedad muy grave una vez que se traspasa al ser humano, ¿no? Quizás si alguna de las personas que nos está viendo conoce algún... veterinario, experto, ¿no? O con alguna experiencia en el cuidado de animales silvestres, como este murciélago, podría ser el llamado por favor de que pueda personarse, ¿no? Hasta la calle Carlos Armando Laura para que pueda atenderlo de alguna forma, ¿no? De forma temporal porque sin lugar a dudas igual ya sea mañana el personal de la policía ecológica, el medio ambiente o del surfor estaría también, entendemos nosotros, atendiendo a este pequeño e indefenso animal, ¿no? Y de formaям, ¿no? Gracias. Bueno amigos de Radio 1, nosotros reiterando el llamado al personal de Surford o de la Policía Ambiental, vamos a terminar esta transmisión en vivo. Estamos aquí en la calle Carlos Armando Laura. Ahí está la avenida Coronel Mendoza, la calle paralela a esta es la avenida Pinto, estamos a espaldas del Centro Comercial 28 de Julio. Al costado de este hospedaje que vemos en imágenes es donde se encuentra esta caja pequeña en la cual está este animal silvestre como es un murciélago. El mismo que está, reiteramos, moribundo y que debería de ser atendido rápidamente. Gracias. 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 Gracias.